¿Qué pasa, chavales? ¿Cuánto tiempo, no? Pues no, hombre, no, esta vez ya no, que la semana pasada subí vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo un tanto más didáctico, por así decirlo, resolviendo una especie de duda existencial que tenía yo cuando era un noob y no sabía nada. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacen los programas escritos en lenguajes diferentes para poder comunicarse entre sí? Porque, vale, hay muchos lenguajes, hay muchos programas, pero ¿cómo se comunican entre sí? Eso es lo que vamos a tratar de responder en los siguientes minutos, pero antes, como viene siendo de costumbre, este vídeo está patrocinado por Mastermind, tenéis disponible mi nuevo curso de sistemas operativos, que es básicamente un curso donde aprendemos cómo funcionan los sistemas operativos, cómo funcionan los procesos, los hilos, la memoria, las tuberías, etc, etc, programando en C. Y no solo eso, sino que esta vez tenemos una novedad. Podéis obtener certificados por vuestros cursos si al acabar el curso hacéis un pequeño examen y sacáis más de un 8. Si sacáis más de un 8, pues obtendréis vuestro certificado. Y hoy, día 27, Black Friday, tenéis un 40% de descuento aplicando el código Master Black, pero solo hasta las 12 de la noche, así que tenéis que ir rapidito. Así que dicho esto, tenéis el curso de sistemas operativos en la descripción. Ahora vamos a ponernos manos a la obra. Bien, pues para entender cómo se comunican, por así decirlo, los programas entre sí, tenemos que entender antes cómo se ejecutan estos programas. Para ello, tenemos que partir de la siguiente premisa. De una forma u otra, todo código de cualquier programa debe ser convertido en instrucciones máquina, porque las instrucciones máquina es lo único que puede entender un procesador. Así que para entender esto, os he preparado aquí tres pedazos de holamundos escritos en lenguajes diferentes. El primero de ellos es el lenguaje C, que no es un lenguaje cualquiera, es el lenguaje, ¿vale? Porque es un clasicazo de la informática. Entonces, ¿qué tiene este lenguaje de diferente con respecto a Java y Python? Pues básicamente que es un lenguaje compilado. Eso significa que el programa que compila este código lo transformará en instrucciones máquina que podremos ejecutar. Eso se llama compilador. Por otro lado, en la parte de abajo está Python, que es un lenguaje interpretado. Eso significa que el programa que ejecuta este código no lo transforma en instrucciones máquina como tal, sino que lo ejecuta sobre la marcha. Por eso se llama interpretado. Ahora bien, Java lo he dejado para el final porque es un poco especial, porque no se compila a instrucciones máquina como tal y tampoco se interpreta directamente. Sino que lo que hay que hacer con el código de Java es primero compilarlo a bytecode de Java, que es código binario, pero no binario que se pueda ejecutar por el sistema, sino binario que será ejecutado por la JVM, la Java Virtual Machine o máquina virtual de Java. Es decir, en este caso la máquina virtual actúa, por así decirlo, de intérprete, igual que Python, pero no de intérprete de este código, sino de este código convertido a bytecode. Esto es, en rasgos generales, los tres tipos de lenguajes que hay y cómo se ejecutan. Y ahora que ya sabemos cómo convertir cualquier tipo de programa en instrucciones máquina, ¿cómo hacemos para que dos procesos, que básicamente son programas en ejecución, puedan comunicarse datos entre sí? Pues si habéis usado Bash o cualquier shell, sabéis que existen los pipes. Los pipes nos sirven para coger la salida de un programa y pasársela como entrada a otro programa. Por ejemplo, si hago un ls aquí, vemos un listado de lo que hay, pero ¿y si yo quiero coger este listado y filtrarlo con otro programa? Pues yo puedo coger la salida de ls y pasársela por una tubería, por ejemplo, a grep, y con grep buscar solo aquellas cadenas que tengan la palabra hello en minúscula. Entonces obtengo estos dos. Pues lo que ha pasado aquí es que la salida de este programa es la entrada a este, por lo tanto hay una comunicación de aquí a aquí. Por eso se llama, digamos, tubería, ¿no? Porque tiene dos zonas, una para meter datos y otra para leer. Vamos a ver esto con un ejemplo propio, con un programa que hayamos hecho nosotros, porque el ls y el grep no los hemos hecho nosotros, pero estos programas de aquí sí, los podéis copiar si queréis. Entonces tenemos primero un programa en lenguaje C, que lo único que hace es coger los argumentos que tú le pasas y escribirlos. Y por otro lado tenemos debajo un programa escrito en Python, que lo que hace es coger datos de la entrada e interpretarlos como números para ordenarlos, ¿vale? ¿Por qué lo he hecho así? Pues ahora lo veréis, vamos a ver esto. Así que vamos a coger y vamos a compilar el programa escrito en lenguaje C, que como sabéis nos genera un ejecutable al que podemos pasarle, como hemos dicho, argumentos. Por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1, que son números. Lo único que hace este programa es imprimir esos números. Pero como hemos dicho, tenemos aquí un programa que va a coger números de la entrada y los va a ordenar. Pues vamos a ver si es verdad. Podemos coger la salida de este programa que hemos ejecutado y pasarla como entrada al otro programa, que básicamente lo que hará es ordenar. ¿Veis? Hemos cogido el 5, 4, 3, 2, 1 y los hemos ordenado. Entonces aquí veis que están pasando cosas un poco extrañas, ¿no? Primero tenemos aquí un binario, ¿vale? Que le pasamos datos, después tenemos una tubería, aquí tenemos otro programa que ejecuta otro programa que lee datos de este otro programa. Es un poco raro, ¿no? Pues sí, es extraño, pero es simple a la vez, porque lo único que hemos hecho es coger una salida y pasarla como entrada a otro programa, sin más. O sea, da igual que este programa necesite de otro programa para poder ser ejecutado y no sé qué historias, porque a fin de cuentas todo programa tiene una entrada y una salida. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos aquí un programa escrito en Java y otro programa escrito en Python. Este programa hace prácticamente lo mismo que el otro de C que hemos visto antes, es decir, coge los argumentos que tú le pasas y los imprime. Después tenemos el programa de Python que lo que hará será coger datos de la entrada, asignarle a cada uno un índice e imprimirlo. Vamos a ver esto en acción. Cogemos y compilamos el programa escrito en Java, ¿vale? El de escribir mensajes.java y el de Python. Ya sabéis que no necesitamos compilarlo. Ahora ejecutamos el programa de Java y le pasamos como mensajes, pues lo que puse yo aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, esto lo cogemos y se lo pasamos como entrada al programa de Python, es decir, al que lee los mensajes. Y ya veis lo que hace. Coge cada uno de estos mensajitos y le asigna un número, sin más. Pues esta es una comunicación muy, muy básica entre procesos a través de tuberías. Y debido a que es muy básica, pues también es un poquito limitante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si queremos que este programa reciba mensajes de cuatro programas en lugar de uno solo? Ahí ya se complica con tuberías. Se puede hacer, ¿vale? Pero es mucho más complicado que con lo que vamos a ver ahora. El siguiente mecanismo de comunicación que proporcionan los sistemas operativos son los sockets. Los sockets son bastante más especiales que las tuberías, porque las tuberías te permiten comunicar procesos que están en la misma máquina, en el mismo PC, ¿vale? Pero los sockets te permiten comunicar procesos que están en cualquier máquina del mundo, siempre y cuando haya una red de comunicaciones para llegar hasta ahí. O sea, en principio, los sockets sirven para poder comunicar, pues, dos PC entre sí, ¿no? Un proceso de un PC con un proceso de otro PC a través de una red. Pero es que también sirve para comunicar procesos que están en la misma máquina, en el mismo PC. Entonces vamos a ver el ejemplo que queríamos hacer de los mensajes, ¿no? Queríamos tener un programa que reciba mensajes de muchos programas, no solo de uno, como este caso. Entonces, ¿qué es un socket exactamente? Pues un socket es la unión entre una dirección de una máquina y un puerto. Un puerto sirve para identificar a un proceso dentro de una máquina. Por ejemplo, si en mi máquina hay un programa que está escuchando en el puerto 8000, por ejemplo, pues yo sé que la dirección de mi máquina más el puerto 8000 equivale a ese programa que escucha en ese puerto. Así que vamos a ver cómo sería un pequeño servidor de chat, ¿vale? Para poder mandarle mensajitos, como hemos hecho aquí, pero a través de más programas. El servidor que tengo aquí implementado está hecho en Java, pero como funciona con sockets, se puede hacer con cualquier lenguaje, con cualquiera. Bien, pues lo primero que tenemos aquí es una pequeña clase que sirve de envoltorio sobre un socket, ¿vale? Porque los sockets, por defecto, trabajan con bytes. O sea, nosotros podemos escribir chorros de bytes ahí en un socket y leer bytes, ahí bytes a tope, pero queremos escribir cadenas de texto para que sea más legible, más fácil de entender, ¿no? Que escribir ahí a raíz de bytes, que es un poco complicado de pensar en eso. Lo que hará el servidor es escuchar en un puerto aquí en esta máquina, en mi PC, ¿no? Pues entonces necesitamos darle como argumento un puerto. Entonces coge ese puerto y si es válido, pues se pone a ejecutar, si no, cierra el programa. Lo que hacemos es básicamente ponernos a escuchar en ese puerto y cada vez que alguien se conecta a él, pues empezamos a atenderlo, ¿no? Como si fuese, esto es de toda la vida cliente-servidor, ¿vale? El paradigma servidor-cliente, pues es lo mismo, es esto. Nosotros obtendremos conexiones en un puerto y por cada conexión que llega nueva, lo que haremos es atender a ese cliente a través de un hilo, ¿vale? Creamos un hilo para poder atender a ese cliente concreto, porque puede haber varios a la vez, por lo tanto, un solo hilo solo puede atender a un cliente. Así que nada, esperamos por conexiones. Cuando llega una conexión nueva, ejecutamos la tarea que se encarga de manejar esa conexión. La tarea es esta de aquí, que lo único que hace es imprimir mensajes. Igual que hemos visto antes aquí, solo hace eso, imprimir mensajes, imprimir mensajes que le van llegando. Y después le manda al cliente un mensaje indicando que ha recibido su mensaje, sin más. Eso es, digamos, el protocolo de comunicaciones. En este caso tenemos el servidor, tenemos el cliente. El cliente envía un mensaje al servidor, el servidor le envía un mensaje recibido y se comunican así constantemente hasta que el cliente envía un mensaje ent, en cuyo caso ambos cierran la conexión. Ahora, ¿cómo hacemos clientes? Pues podemos hacerlo de nuevo en cualquier lenguaje. En cualquier lenguaje, porque usaremos sockets. No usaremos nada específico de ese lenguaje, sino sockets que son, digamos, están proporcionados por el sistema operativo. Así que para los propósitos de este vídeo me he hecho dos clientes, uno en Python y otro en Javascript. Entonces vamos a examinar un poco el cliente hecho en Python. Después lo probaremos para ver cómo funciona. Vamos a ir de nuevo al main. En este caso, en lugar de necesitar un puerto para escuchar, necesitaremos una dirección para conectarnos y un puerto. Una vez todo está correcto y estamos conectados, pues empezamos a escribir aquí mensajes. Le vamos mandando a través del socket mensajes ahí a tope. Toma, toma, toma. Cada vez que mandamos un mensaje nos esperamos a recibir el mensaje que nos manda el servidor de recibido. No nos manda una pequeña cadena que indica que ha recibido nuestro mensaje. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a pasarle el puerto 8080. El 8080. Le pasamos este puerto, nos dice que está corriendo en este puerto y en esta máquina porque no puede correr en otro lado, evidentemente, y está esperando por conexiones. Pues vamos a conectarnos a ese puerto. Vamos a irnos aquí a los clientes y vamos a ejecutar el cliente de Python. Para ello, cogemos el cliente y le pasamos como máquina a donde queremos conectarnos este PC, localhost, y el puerto 8080, que es el que está escuchando nuestro servidor. Si le pasamos otro puerto, por ejemplo 81, ahí no hay nadie. Nos dirá, pues no hay ningún servidor ahí. Pero si le pasamos uno correcto, entonces estamos conectados. Veis aquí que obtenemos una nueva conexión. El 127.0.0.1 es lo mismo que localhost, es esta máquina. Entonces la conexión es desde esta máquina. Con lo cual aquí escribimos nuestro nombre de usuario, como nos dice, y nos dice que escribamos un mensaje y le damos enter para mandarlo. Pues vamos a poner mensaje. ¡Pum! Veis que obtenemos aquí el mensaje. Podemos ir mandando un montón de mensajes. Y veis que por cada mensaje obtenemos una cadena que nos indica que se ha recibido y el servidor va imprimiendo todos los mensajes que obtiene. Pues bien, como os he dicho, también tenemos un cliente que está hecho en JavaScript. El cliente es idéntico, ¿vale? Es idéntico al de Python. Y funciona sobre Deno. Deno es lo mismo que Python. Es un intérprete, pero en este caso, de JavaScript. Así que, igual que antes, tenemos el servidor en Java. Esperando conexiones, vamos a conectarnos con Python al puerto 8080. Vamos a coger JavaScript también y vamos a conectarnos exactamente al mismo sitio, al puerto 8080. Vamos a poner aquí, por ejemplo, antonio.js como usuario y aquí vamos a poner antonio.paino de Python. Y yo que sé, mandamos un mensaje. Mensaje Python. Aquí lo obtenemos. Vamos a mandar otro aquí. Mensaje JavaScript. Aquí lo obtenemos. Ya está. Tenemos aquí tres programas escritos en lenguajes diferentes comunicándose perfectamente entre sí. Todo esto gracias a los sockets. Y ahora me diréis, ¿por qué no has hecho que los mensajes que aparecen en el servidor aparezcan también en cada cliente? Pues porque sería más complicado. Necesitamos ponernos con programación paralela a tope para tener un hilo que escribe mensajes y otro que lee. Así que nada, os dejo el código en la descripción. Si queréis escribir más clientes, si queréis escribir más servidores, pues podéis hacerlo siguiendo exactamente el mismo modelo que he seguido yo. Y os dejo también por aquí mis redes sociales. Os dejo también la música, absolutamente todo lo que se ha usado en este vídeo. Del mismo modo, os recuerdo que tenéis el curso de sistemas operativos en la descripción. Si queréis profundizar en tuberías, vais a programar tuberías manualmente con C. Así que nada, lo tenéis todos los enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.